Hola, bienvenidos a una nueva emisión de EQ. En el programa del día de hoy nos fuimos al autódromo a la carrera a los mil kilómetros de Buenos Aires y hablamos con la gente de Vega. Además, Stanley nos presenta su línea de soldadoras eléctricas Inverter Super 180 T-Lift. También Tronador nos presenta su línea Total Cargo para camionetas Amarok y visitamos a VZ Style para ver la instalación de un kit de suspensión neumática en un Chevrolet Cruze. Hay muchísimo para ver en el programa del día de hoy. Quedate con nosotros, esto es EQ y ya comenzamos. VZ Style Hoy día sábado en la previa de los mil kilómetros de Buenos Aires, carrera más que importante para el turismo carretera. Acompañando a los pilotos Vega, al Pato Silva, Cristian Ledesma y Juan Villanini que llevan nuestra publicidad. Estamos acá haciendo el aguante y esperando que tengan un muy buen resultado mañana. Este es un buen espectáculo, en cualquier momento se larga a llover y va a cambiar todo. Gomas de lluvia, los pilotos a fondo, intercambio de pilotos. La verdad que una linda jornada para estar acá y Vega como siempre. Ahora el filtro es Vega. Bueno, los mil kilómetros de Buenos Aires es una carrera muy especial dentro del TC. Es la carrera más importante del calendario donde corren tres pilotos por equipo que pueden correr un mínimo de 45 minutos, un máximo de dos horas cada uno. Y que el año pasado fue la primera edición que ganó el piloto Vega, el Pato Silva. Así que esperemos que se repita este año también con otro piloto Vega. Vega, como siempre, auspiciando los eventos importantes, del automovilismo argentino, como es el TC, como es el Dakar, que vamos a estar también en el año 2019 en Perú auspiciando el Dakar. Y como siempre, con el filtro más importante del mercado argentino, con la línea más completa y siempre teniendo las novedades, los vehículos que salen al mercado, siendo los primeros que tenemos las novedades en el mercado. Además también, bueno, me gustaría recordar que vamos a estar en Automecánica en noviembre, en los días 9, 10 y 11 de noviembre en Automecánica, donde los esperamos a todos los amigos de Filtros Vega. Mi nombre es Aldo Morales. Yo soy el gerente de marca Stanley y estoy acá hoy en el equipo Coiro Dole Racing de Turismo Carretera, donde somos sponsors en el auto de Gastón Mazzacane para presentarles la línea de soldadoras eléctricas del tipo MMA de Stanley. Vamos a ver, en este caso, 5 modelos de soldadoras distintas, que son la de 130 amperes, 160 amperes, 200 amperes y después tenemos el modelo Tick Lift, que ya es una soldadora Tick, que viene con la torcha y el equipo y se puede utilizar también como MMA, y una soldadora de 160 amperes muy específica, que se llama Power 185. Hoy les voy a presentar nuestra soldadora MMA y Tick, modelo Super 180 Tick Lift. Este producto es 100% italiano y viene en una caja de resina virgen de uso profesional. De hecho, si ustedes pueden ver, van a ver que la parte superior rugosa, tipo piso metálico, nos indica que es una caja apta para pararse arriba, si es que necesitamos un poco más de altura. Y viene con una ranura en la parte superior, que es para poner o una madera o un fierro, para poder agarrar un fierro y cortarlo. Dentro de la caja, por un lado tenemos todos los accesorios para utilizarla como Tick y todos los accesorios para poder utilizarla como MMA, como soldadora con electrodo. Esta máquina básicamente es muy similar a la Power 185, otra soldadora MMA que nosotros tenemos, pero tiene una función específica. Con el botón que está acá, nosotros podemos pasar de una soldadora MMA, o sea de electrodo, a un sistema Tick, dice Tick Lift. Cuando yo pongo el sistema Tick Lift, previamente conectado con la manguera a los gases necesarios para poder utilizarla, cuando acerco la varilla de tusteno al material, toco, cuando levanto, ahí hace el arco corriente y ahí empiezo a soldar. Como todos saben, la gran ventaja que tiene la Tick es que tiene mucha más penetración que una soldadura MMA, queda mucho más prolijo y no tiene aporte material. Si necesito, puedo aportar. La máquina ya incluye la torcha con las mangueras, incluye los cables para electrodo convencional e incluye también los accesorios de repuesto. Viene todo incluido en la caja Stanley. Ahora, si nosotros queremos soldar con electrodo convencional, lo único que tenemos que hacer es quitar la torcha de Tick y en los porta-electrodos ponemos la pinza porta-electrodo y el portamasa convencional. Previamente bajamos el selector a MMA. Luego tenemos la perilla que vamos a regular el amperaje de acuerdo al electrodo que vamos a utilizar y el tipo de trabajo y ya está. Es una máquina lista para ser utilizada. Lo único que tienen que tener, obviamente, es el equipo de gases. Esta máquina, como es MMA, es para electrodo, también cuenta con los sistemas anti-stick que no permite que el electrodo se te pegue en el material. También cuenta con el sistema Hot Start que lo que hace es generar más energía en el momento que acercamos el electrodo para formar ese arco corriente y que sea más fácil. Y también tiene el arc force que regula la tensión cuando estoy soldando. A medida que voy soldando, el electrodo se va gastando. Y es un poco difícil mantener la distancia si no es uno o un experto. Entonces, cuando la máquina detecta que hay diferencia de distancia, va compensando con energía para que el arco se mantenga siempre fuerte. Cuenta con las dos normas europeas. Una que es para la parte de seguridad y la otra norma que tiene que ver con que toda la información que nosotros comunicamos del rendimiento de la máquina es 100% real. A pesar de eso, nosotros en Argentina la certificamos en seguridad eléctrica bajo normas IRAM. Por eso es que tiene el tomacorriente correspondiente a los pueblos argentinos con todas las inscripciones reglamentadas en el mismo. Tiene una absorción de corriente eléctrica de solamente 3.2 kVA. Es una máquina que consume muy poca energía y eso la hace muy buena para poder utilizarse con grupos electrógenos, ya sea en un corte de luz o porque estamos trabajando en una zona donde no tenemos acceso a la energía eléctrica. Y esta máquina dentro de la caja plástica, con todos los accesorios de la TIC, de los electrodos, etcétera, pesa alrededor de los 10 kilos. Es un producto que entrega 90 volts, lo cual lo hace muy potente. La potencia que entrega en vacío es muy alta. Realmente es un producto bien profesional, acercándose ya a lo que es un producto industrial. Es un producto que tiene dos años de garantía y nosotros tenemos una red de servicio de más de 50 service en toda la República Argentina. Son los mismos centros de servicio de Stanley para herramientas eléctricas. No es un producto descartable. Los componentes se pueden reemplazar. Desde ya, muchísimas gracias y espero que, bueno, que lo puedan disfrutar. Mi nombre es César de la firma Tronador y en este caso le vamos a presentar la nueva línea de productos Total Cargo 2017. Se completó la gama de la versión Total Cargo para la línea Amarok doble cabina, con las mismas características, sobre elevada en el orden de los 27 centímetros, con puertas libras de fibra. Se hizo una evolución en versión dual de aperturas laterales y apertura trasera de la versión Total Cargo en cabina simple de Amarok. Se desarrolló exclusivamente para la línea de la firma Edenor, en la cual ellos utilizan operativamente las puertas laterales de acceso, la cual le da mayor practicidad y multiplicidad de usos, tanto en los laterales como en la parte trasera. En este caso particular, el Total Cargo Puertas Duales, tiene las características del portón lateral, que te permite una multiplicidad de acceso a la mercadería o herramientas, en este caso porque está desarrollado para la firma Edenor, en la cual su operatividad requiere múltiples usos, tanto en los laterales como en la parte trasera. Tiene cerradura de seguridad, bisagra enteriza. También podemos ver el porta escalera doble, que depende de las características de la escalera que la empresa ha de utilizar, se desarrollan de forma específica. En la parte posterior vemos propiamente lo que es el desarrollo de la puerta libro, se transformó lo que era la puerta original en un sistema de doble puerta de apertura vertical. Tenemos pasamanos, tres pasamanos que permiten y facilitan y ayudan a poder acceder, a accionar y a quitar las escaleras en la parte superior. Cuenta con doble sistema de cerradura, una cerradura típica de pala más una cerradura automotriz, trabe y destrabe interno, y tiene un sistema de falleba y de apertura y de traba de la puerta izquierda. Tenemos burlete perimetral en toda la parte superior y laterales, zócalo de acero inoxidable. Todo lo que son las bisagras y sistemas de estructura son metálicos, zincados y de buenas dimensiones para un uso intensivo. También tenemos estructura tubular interior, que le confiere mayor rigidez y solidez a la apertura y cierre de las puertas laterales. Esa estructura también se traslada hacia la parte superior, para darle mayor rigidez también y estabilidad a lo que es el portascalera con las escaleras. Acá tenemos entonces el total cargo de doble cabina para la línea A Maroc, como habíamos hablado anteriormente, con las mismas características de furgón, con una elevación aproximada promedio de 27 centímetros por sobre el nivel de la cabina, laterales ciegos, sistemas de puerta trasera, libro, apertura vertical. Su doble hoja permite una fácil y rápida apertura, una cómoda carga y descarga de mercadería y accesibilidad al interior del vehículo. Como en toda la línea, socas de acero oxidable, burletes perimetrales, luz interior, refuerzos estructurales internos, manijas de apertura y cierre de la parte interna de las puertas, y la característica de esta línea es que inclusive las puertas traseras tienen toda una piel que hace que sea una sola pieza, tanto exterior como interior, con características similares a la automotriz. Bueno, de esta manera queda presentada la línea Total Cargo que se desarrolló en el año 2016 con incorporación de la versión doble cabina en las versiones ciega, con puerta libro, con sistema de media puerta, con ventanas laterales, la versión Total Cargo de apertura dual, se desarrolló las ventanas laterales para máxima facilidad de apertura para operar la empresa Edenor, en este caso fue solicitada por ellos, y la versión de la línea Total Cargo Hilux 2016 cabina simple, que se desarrolló con un revestimiento interno, aislación térmica en poliuretano, y un deflector de techo para maximizar el coeficiente aerodinámico y que un furgón de estas características con esta capacidad de carga no incida en las prestaciones y consumo del vehículo. Mi nombre es Iván de VZ Style, suspensión neumática de línea liviana. En esta oportunidad le vamos a presentar un vehículo que instaló nuestro representante en Zárate, Marimón Strich. Él le va a dar todas las explicaciones y los detalles de cómo se instaló y qué es lo que tiene este vehículo en forma detallada. Nosotros somos Marimón Strich, nos dedicamos a todo lo que es el tema de las suspensiones neumáticas ya hace seis años y somos representantes oficiales en Zárate. Abarcamos todo lo que es la zona norte de la provincia de Buenos Aires para VZ. A este Chevrolet Club lo que le hicimos fue sacarle toda la suspensión original del vehículo y ponerle un kit completo de VZ. Y lo que hicimos fue sacar todo, no cortamos nada, no se modificó nada del auto, quedó todo original y le pusimos un kit con el que se puede utilizar para todos los días y le pusimos una instalación también eléctrica aparte. Lo que hicimos con los chicos de VZ fue que nos manden un kit completo para que nosotros lo podamos cambiar. A nosotros se nos facilitó y pudimos hacer el trabajo en cinco días nada más, ya que nos mandaron todo para que nosotros coloquemos y no modifiquemos nada del auto. Entonces el auto quedó totalmente original y cuando el dueño quiera se puede sacar la suspensión neumática y volver a poner la suspensión original del auto sin ningún problema. Le instalamos dos teclas para poder controlar la suspensión y bueno, también se maneja por el módulo Bluetooth que descargando la aplicación lo puede manejar desde el celular. El baúl lo que hicimos fue hacer una doble etapa para la rueda de auxilio sin sacarla. Dejamos el compresor todo bien conectado, pusimos el tanque afuera para que esté visible y también le instalamos audio para que pueda disfrutar el cliente de su neumática y su audio completo. Espero que les haya gustado todo el detalle y las explicaciones que tiene este vehículo y estamos buscando si les interesa participar de nuestro grupo distribuidores en diferentes zonas. Contamos con 12 representantes en todo el interior y otra tanta acá en Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes a BZ Style Suspensión Neumática. Muchas gracias. Esto fue todo por el programa del día de hoy. Recuerden que nos encontramos la semana que viene con una nueva emisión de EQ aquí en la pantalla de El Garage. Pero si quieren ver este programa y cualquiera de los anteriores pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Nos encontramos la semana que viene muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!